Hola, buenos días. ¿Mudanzas? Dígame. Hola, buenos días. Llamo Deleu Burnet, somos una agencia de publicidad aquí en Madrid y nos vamos a cambiar de oficina. Aparte de la mudanza normal, tenemos un problema muy concreto. Tenemos aquí dos lápices y nos gustaría llevarlos a la nueva oficina. ¿Cómo lápices? ¿Tienes dos qué? No sé lo que son. ¿Dos qué, perdona? Pero un lápiz de escribir se lleva en una mano. ¿Lápices? Sí, sí, unos lápices. Están en la fachada y tienen como 25 metros más o menos de alto. ¿25 metros de alto? Dos lápices... Vale, ¿me repite las medidas? ¿5 metros de qué de alto? Tienen un metro y medio de diámetro y, bueno, son de hormigón. ¿De hormigón? Sí. Pues eso ninguna empresa de mudanza te lo va a llevar. Pero... Bueno... No, nosotros en Chazán no hacemos eso. Los camiones de mudanza tienen unas medidas determinadas y eso no entraría en ningún caso. ¿Y no sería posible llevarlo a mano? Me parece que estás un poco mal de la cabeza tú, ¿eh? Sí, a mano. Y con tres hormigas. ¿Cómo van a llevar unos lápices de esos de hormigón? O sea, toneladas a mano. Claro, por eso decíamos, o sea, no sé, coger a 150 tíos y que lo... O sea, fuertes y que lo llevaran... Estaba cerca más o menos la oficina, o sea, no sé, son dos horas caminando, como mucho. ¿Tranladar esto con 150 hombres? Claro. Vale, espera un momentito. El mobiliario sí. Nosotros vamos a visitarlo y te lo trasladamos. Pero los estos dos lapiceros que tienen 25 metros de alto por un metro de diámetro, eso nosotros no te lo podemos trasladar. Vamos, que no lo queréis hacer, ¿no? No, no es que no lo quiera hacer, es que no se puede. Bueno, olvídate. Yo te digo que nosotros eso no lo hacemos. No, eso no es una mudanza. Eso es una mudanza. Es una mudanza, señor, una mudanza de mobiliario. Señorita, por favor, no me grite. Gracias por llamar, venga, hasta luego. Es que es un sinvergüenza, cuélgale, si le estás diciendo que no hacemos eso, no hacemos eso, no le des más explicaciones. Entonces, yo le agradezco la llamada, no quiero ser descorte y hasta luego, por favor, adiós. Es que se cortó la llamada, creo, eh... No se cortó, le dije que hasta luego. Es que no voy a aguantar que un señor me diga tonterías de... Lo que no se va a aguantar, gilipolleces.